Hola, muy buenas a todos y a todas, que tal, como estáis? Volvemos a por una nueva noche de la edad oscura, vamos avanzando, noche 12 ya, así que vamos a hacer ya en la anterior noche descubrimos el nuevo zombie, zombie mago muy peligroso, muy molesto, convertir a nuestras plantas en ovejas y atención, objetivos para alcanzar el éxito, sobrevive y mantén a las setas desesforadas con vida bueno, no me gustan nada, ya lo sabéis, las setas desesforadas, al menos en Plans vs Zombies 2, en el 1 bueno, son mejores, no desaparecen, aquí si desaparecen, así que, escogeremos vemos al mago, al caballero, el zombie bufón, de lo peor de la edad oscura, escogeremos papapum, hay muchas lávidas, escogeremos el come piedras ok, dragón también, peta cereza para eliminar a los magos rápidamente y a los caballeros también, que son muy molestos a... pincho roca nuez cáscara rabies también, nos falta una planta, uah, nos falta una planta, la básica seta solar, para obtener solecillos así que, vamos hacia allá, vamos con nuestro equipo a vencer a todos esos zombies, a plantar venga seta solar plantaremos con 5 setas solares nos quedamos cortos quizás, así que plantaremos 10 venga, vamos a quitar los nutrientes, a ver por donde viene vale, perfecto, por el mismo sitio o sea que plantaremos aquí el papapum rápido, bien las setas desesporadas van rompiendo las lápidas poco a poco vamos venga, venga, otro nutriente perfecto en este momento vamos bien con los nutrientes necesitamos más setas solares quitaremos lápidas aquí también venga a ver, a ver vale, nos vienen por arriba, por abajo pondremos este aquí va, 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 va más setas, más setas solares cuidado que desaparecen claro, claro, desaparecen las setas desesporadas o sea, no las tenemos plantaremos nutrientes vamos, vamos, vamos perfecto, perfecto vale, se reactivan se reactivan vale, 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 vale o sea, por eso hay tantos tantos nutrientes para para regenerar a las setas desesporadas porque si no porque si no, claro desaparecen ya dio es muy buena se termina el nivel vale, aguantando no hay más pondremos ya las nueces aquí boge de dragón aquí uy, muchísimas lápidas aparecen de nuevo vamos a utilizar el come piedras para quitarlas de en medio uy, tenemos otro sitio para plantar setas solar perfecto vamos, vamos más come piedras necesitamos solecillos vamos, vamos vamos pequeños que vosotros podéis aquí tenemos más pondremos más boca de dragones aquí uy, cuidado que desaparecen suerte que se ponen en intermitente y nos damos cuenta porque ahora está bastante empanado y no me había dado cuenta de que estaban desapareciendo quitaremos este papapum también de aquí porque queremos plantar más boca de dragones ahí lo tenemos más nueces cascara rabias quitaremos esta lápida también vamos, vamos vamos cuidado ese cuidado pondremos aquí boge de dragón ayúdanos perfecto otro nutriente vale abajo nos viene uno fuerte el del cubo en la cabeza así que empezaremos a probar nuestra táctica pondremos el pincho roca ahí abajo que le vaya haciendo daño de mientras de que le vamos escupiendo fuego perfecto ahí lo tenemos ahí lo tenemos podremos vaya pondremos otro aquí quitaremos esta lápida con solecillos así pondremos otro pincho roca cuántas uy nutrientes rápido madre mía pasando apuros pues lo que decía cuantas más plantas plantadas tendrán menos sitios para que aparezcan lápidas así que venga otra más aquí arriba que al lado de las nueces es donde más efecto hacen vale venga más pincho rocas quitaremos este quitaremos este no ni cromancia no que quitarán el come piedras al límite al límite perfecto bien 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 vamos a quitar esta lápida también no de momento si quitemosla vamos vamos plantando pincho rocas también de todo necesitamos de todo nutrientes la pondremos a la seta solar que nos dé más bien perfecto más 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 pincho rocas más a fondo los pincho rocas aguantaremos regeneraremos las setas desesporadas que ya estaban pasando en apuros pobrecillas y el pincho roca por suerte se regenera rápido así que vamos a plantarlo por todos los sitios que no tengan tiempo de acercarse vale viene el mago vienen un par de magos no les dejaremos tiempo adiós no os quiero ni ver vale vienen muchos 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 mil zombies de las lápidas cuidado que desaparece el nutriente bien regeneramos las setas ahí lo tenemos vamos bien quitando lápidas cada vez tienen menos sitio para nacer nuevas lápidas vamos vamos para el zombie caballero vale necesitamos gastar un nutriente así que pondremos a la seta solar ahí lo tenemos bien más solecillos también aquí tenemos la lápida tenemos pita cereza no os la guardamos vale 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 o sea como aprovechan los sitios que hay para meter lápidas muy listos muy listos venga quitaremos una lápida aquí por si aparecen magos los bufones no tardarán rápido rápido a quitar a quitar lápidas perfecto brote brote bien bien vale aparecen pero se van pinchando con el pincho roca así que no tienen nada que hacer venga vamos quitando lápidas vamos poniendo más pincho roca están cuidado que desaparecen creo que he estado más al límite que nunca vale viene el mago por aquí quitemos magos por en medio bien bien pondremos el mago aquí que sufa con el pincho roca vamos a ver si se elimina ahí lo tenemos bien 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 regeneraremos las setas no quiero sufrir tanto vamos a poner más pincho rocas bien vamos vamos los caballeros no aguantarán esta vez no aguantarán pondremos más bien van cayendo se van deteriorando aquí tenemos esta lápida también venga pequeños venga que no haréis nada nada las setas se están volviendo a votar venga 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 le caen los cascos ya le caen los cascos la cabeza nos dan moneditas venga nos estamos forrando gracias a los caballeros ahí lo tenemos superamos el nivel y nos dan una especie de espada además obtenemos logros porque no han convertido los magos en ninguna planta en oveja perfecto cogemos la espada nos robamos de moneditas nuevamente atención aparece Dave porque iba alguien a ensartar una buena espada en una piedra vieja y sucia creo que es una prueba usuario Dave solo alguien con una gran fuerza física y carácter puede quitarla de ahí seguro que alguien con un martillo neumático podría quitarla un tipo loco está hecho polvo pobrecillo el Dave una solución a la prueba poco elegante a la par que efectiva usuario Dave perfecto perfecto reto de Arturo sobrevive a los niveles llenos de ataques zombies bueno prueba tus habilidades en la zona de infinito vale es una nueva zona al igual que la pirámide de la perdición en cada mundo hay una así que interesante interesante desbloquear siempre con el estilo esta vez de la edad oscura nivel difícil nivel difícil porque venía el bufón y el mago pero bueno esta estrategia nos ha servido nos ha salido una jugada bastante bien espero que os haya gustado este nivel este gameplay que le deis like al vídeo y os suscribáis al canal si queréis ver más niveles de Plants vs Zombies y todas las demás series y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima vaya todo bien